Orando con la Palabra Señor Padre Santo, te pedimos, te suplicamos que nos bendigas y bendigas a nuestra familia. Ayer cuando meditamos la parábola, también las vírgenes necias y las vírgenes prudentes encontramos la espera y la llegada. Es decir, la espera de Jesucristo y la llegada de Jesucristo, nuestro Señor. Pero eso se ve en los cotidianos de cada día. Cada día nosotros tenemos que esperar, cada día nosotros tenemos que ver con esa lámpara encendida el rostro de Jesús. Hoy nuevamente la parábola, esta vez de los talentos, también hay una espera. Igual que la de ayer, igual que las parábolas de antes de ayer, cuando hablamos del hombre que le encargan un servicio y debe esperar. Bueno, dice que llamó a sus siervos, él se iba de viaje y les dejó el encargo de sus bienes. Tomen, aquí tienen el encargo de sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Él dijo, escucha bien, porque ese es el Señor que a nosotros nos ha dado capacidades y nos ha puesto dones para que nosotros desarrollemos todo esto. El enemigo número uno para que nosotros no nos realicemos es el miedo y la imagen negativa que nosotros podemos hacernos de Dios y construir nosotros mismos unos argumentos para justificar nuestra negligencia y de esta manera quedarnos en la vida lamentándonos. Capítulo 25, versículo 25, dice así Tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí lo tiene, lo devolvió, no hizo nada. La respuesta fue, criado miserable y perezoso. Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Y debías haber entregado mi dinero a los prestamistas y al regreso yo habría retirado mi dinero con los intereses. Pero no fue capaz porque tuvo miedo y creó una imagen negativa. Como yo le dije, para justificar su negligencia y así vivir de lamentos. Así pasa con mucha gente. Dice la parábola que cuando el Señor fue a reclamarle el talento, Él dijo que no porque Él era muy exigente y además que recogía donde no había sembrado. Esa es una imagen negativa que se creó. Y eso es la imagen negativa que nosotros nos hacemos y nuestra mente comienza a trabajar con esa negatividad. Y lo que hace es que no nos deja desarrollar el talento y preferimos enterrarlo. Pero es el miedo. El miedo es el enemigo. Donde hay miedo, donde hay temor, no hay amor. Dice la primera carta de Juan. Y el primer exorcismo que tenemos que hacer nosotros porque dice que el amor echa fuera el temor, lo expulsa. Es decir, lo exorciza fuera de aquí. Es el amor. El amor de Dios es el que nos hace capaces de desarrollar todos los talentos que Dios nos ha dado en nuestra vida. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Que no me vayas cruces. Amén. Amén.